Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Yen. Este día vamos a trabajar con las funciones condicionales de Excel. En Excel, las funciones condicionales son aquellas que nos permiten realizar una determinada acción, siempre y cuando se cumpla con una condición determinada por el usuario. En Excel podemos encontrar varias funciones condicionales. La primera de ellas es la función sumar sí. A través de esta plantilla vamos a realizar un ejercicio con la función condicional sumar sí. ¿Qué va a hacer la función en este ejercicio? Analizar el detalle de las visitas realizadas en el mes, pero me piden que únicamente lo haga por cada uno de los días de la semana, comenzando por el día lunes. Entonces, ingresamos el signo igual, escribimos sumar sí, hacemos doble clic sobre esta función, y ahora puedo ver qué es lo que contiene esta función, y es rango, criterio y el rango de suma. En este caso, el rango se encuentra en la columna B, donde están los días de la semana, y son de la columna B6 a la columna B39. Escribimos punto y coma, y a continuación vamos a detallar el criterio dentro de esta función. Vamos a abrir las comillas y vamos a decir que va a sumar los días lunes únicamente que se encuentren dentro de la columna B6 a la B39. Lunes, cerramos comilla, punto y coma, ¿a dónde va a realizar la suma? Son los datos que se encuentran en la columna C, donde están detalladas las visitas. En este caso, C6 a C40. Vamos a corregir, aquí no es B39, sino que es B40. Una vez terminada los datos de la función, cerramos paréntesis y presionamos la tecla Enter para que esta función se ejecute. En este caso me indica que el resultado es 23. Los días lunes hubieron 23 visitas. Vamos a hacer otro ejemplo. Iniciamos con el signo igual, sumar sí, rango, de nuevo está en la misma columna B. Agregamos, punto y coma, abrimos comillas y vamos a escribir que si es igual a el día martes, cerramos comillas, punto y coma, va a realizar el rango de suma de acuerdo a lo que tenga cada uno del día martes. Cerramos paréntesis y presionamos la tecla Enter. El resultado es que hubieron 13 visitas del día martes. Esta no es una función que podamos arrastrar. ¿Por qué? Porque el criterio que cada día me pide es diferente. En este caso, es miércoles, jueves, viernes y así sucesivamente. Por lo tanto, si yo hago el respectivo arrastre, el valor que me va a dar no es correcto. ¿Por qué? Porque no está incluyendo el criterio de los días. Se ha quedado únicamente con el criterio del día martes. Espero hayas entendido la función, lo que realiza esta función, sumar sí. Nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio. Muchas gracias por tu atención prestada.